Tipos de marketing digital Hola, a continuación explicaremos algunos de los tipos de marketing digital más utilizados en la actualidad. Bienvenidos. Optimización en motores de búsqueda SEO Es una manera fácil de aumentar el tráfico hacia páginas web con el fin de aumentar las visitas a la página de una organización. Esto implica aumentar el tráfico de direccionamiento mediante la configuración de la página para que sea redireccionada por los motores de búsqueda SERP, Search Engine Results Page o Página de Resultados del Buscador. Esto garantiza que los motores de búsqueda direccionen a los clientes exactamente a la sección de la página web en donde se encuentra lo que buscan, lo cual se logra optimizando la página para que aparezca entre los primeros resultados que arroja un buscador como Google cuando las personas hacen búsquedas mediante el uso de palabras o frases clave. Pago por clic PPC Es una estrategia de marketing digital en la que un anunciante corporativo paga a un editor cada vez que alguien hace clic sobre un anuncio. Por ejemplo, cuando vea anuncios que aparecen en el lado derecho de la página de resultados de su motor de búsqueda favorito, dichos anuncios operan en un modelo PPC. El anunciante, en este caso el negocio, pagará al editor, digamos Google, cada vez que un cliente haga clic sobre el anuncio para ir al sitio web de su empresa. Publicidad gráfica En las vallas publicitarias del mundo de las redes sociales, la publicidad gráfica se refiere a un tipo de marketing digital por pago que permite medir el nivel de lecturabilidad que se le está dando a un reporte de noticias o informe. Abarca aquellos anuncios y pancartas que aparecen cuando se navega por Instagram o cuando se revisan los mensajes a través del feed del día en Twitter. Este tipo de anuncios se componen de texto, imágenes, animaciones, video o audio. La publicidad gráfica está diseñada para entregar un mensaje de marca que aumente el conocimiento sobre un tema, producto, servicio u organización a través de plataformas digitales populares o de uso frecuente. Redes sociales Contenido orgánico El marketing orgánico en las redes sociales se refiere a la actividad y promoción de contenidos que surge sin tener que pagar. El término orgánico se utiliza mucho en el mundo del marketing digital, pues significa que la presencia de algún contenido que no se ha pagado se ha vuelto popular por las interacciones voluntarias de las personas. Redes sociales de pago Los medios pagos están más estrechamente alineados con los métodos de marketing tradicionales y se refieren al sistema mediante el cual un anunciante le paga un tercero para promocionar su mensaje. Por ejemplo, la publicidad gráfica es un tipo de marketing de medios sociales de pago. E-mail marketing Se refiere a la organización, automatización y sincronización de procesos de negocio por correo electrónico. Mantiene el negocio en contacto directo con los clientes a través de sus bandejas de entrada, lo que permite mantenerlos actualizados con boletines, ofertas y oportunidades. Al mismo tiempo, permite realizar un seguimiento de los clientes que interactúan con los correos electrónicos enviados y visitan las páginas o sitios web sugeridos por medio de los hipervínculos incorporados en dichos correos. Marketing de influencia Es aquel que utiliza las redes sociales para aprovechar el seguimiento de un individuo u organización específica para promover un producto o servicio que se relacione con los intereses de la audiencia de dicho individuo u organización, lo cual permite aumentar la visibilidad y la posibilidad de incrementar las ventas de un bien o servicio. Para que una persona u organización sea considerada influyente, influenciadora o influencer, debe tener un promedio de 10.000 seguidores. Trabajar con influenciadores puede ser tan fácil como enviarles muestras de nuestros productos o servicios para que aparezcan en sus redes. Sin embargo, algunas de estas personas cobran una tarifa por este servicio. Cuando se trabaja con influenciadores, siempre se debe aclarar a la audiencia que cualquier publicación de un producto o servicio que se solicitó promocionar corresponde a una publicación patrocinada.